en este momento vamos a probar suerte a ver si no ganamos el tradeazo sin cross mujer ya gastado 9,19,49 casi 200 diamantes aquí entonces vamos a intentar una última vez a ver espero ganármelo nada guaranada no se si esta dificil parse ahora un 300 diamantes me quedara con 200 a ver pues oh me lo acabo de ganar oh si 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 me gané el trajecito papu pues si chicos me acabo de ganar aquí el traje de la raga no chica antes que se vaya vamos a de una vez vamos a buscarla yo hace ya haber sacado este vídeo entonces caja botín como pueden ver aquí está oh si vamos a abrir de una vez y vamos a equiparla de una buena vez todo equipado equipado vamos vamos aquí a colocarle gracioso me gusta muy bacana este skin muy chido lo que no se puede negar es bacana bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo suscribanse al canal y nos vemos chao chao y